¿Qué cree que es simétrico, chicos? ¿Qué entiende usted por simétrico? Nada. ¿Qué entiende usted por simetría, mis queridos chicos? Balance. Balance. Muy bien, puede ser. ¿Algo más? Nada. ¿Nadie? Nada. No. Nadie que diga creo que esto puede ser. ¿Algo que puede ser igual? ¿Algo que puede ser? Igual. Eso, algo que puede ser igual. Eso es la simetría, mis queridos chicos. Por ejemplo, nosotros tenemos simetría bilateral externa. ¿Ok? Así, cuando usted estudia antropología, le dicen que el ser humano es simétrico externamente. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nosotros podemos trazar una línea en la mitad. ¿Ok? Y las dos caras o las dos partes del trazo serán exactamente iguales, mis queridos chicos. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta tabla de distribución de aquí, ¿Ok? Que es de esta pequeña de aquí, esta, esta imagen. Nosotros vemos que es una distribución y en la mitad nosotros trazamos una línea y va a ser igual de aquí para acá que de aquí para acá. ¿Ok? Esa es, eso quiere decir que tiene simetría. Muy bien. Ahora. Tercera propiedad. Es asintótica. ¿Qué significará que es asintótica chicos? ¿Ok? Tiene asintotas, o sea, que no se tapa con el eje. ¿Cómo? No lo escuché. Que tiene asintotas, o sea, que no se tapa con el eje. Ya. Dice que es asintótica, es decir, que no tiene una... Que ningún valor de ellos tiende al infinito. Puede ser, por ejemplo, el valor más grande que tengamos, que puede estar por aquí. Pero, ninguno de ellos llega al infinito. Recuerden en segundo, creo que fue en primero, que les enseñé acerca de las asintotas. Ok, y hablamos acerca de nuestras queridas asintotas, como los lugares en los que ya se volvía infinito. ¿No es cierto? Pero en este caso no hay valores infinitos. Muy bien. El cuarto. Ya. El cuarto. El cuarto dice que en el centro de la curva se van a encontrar la media, la moda y la mediana. Bueno. ¿Qué es la media, la moda y qué es la mediana, muchachos? Vamos a ver, ¿qué es la media moda y mediana? ¿Qué es la media? Eso deberían ya saber ustedes, ¿qué es la media? O también llamada media aritmética. Nadie sabe qué es la media. Nadie va a participar. Es como que el promedio. Perfecto, eso es todo, es el promedio, la media. ¿La mediana qué será? La mediana, mis queridos chicos, es, bueno, se la saca tomando el término más alto menos el término más bajo y dividiéndole para dos. Ya. Y la moda, ¿qué será chicos, la moda? Es el número. Es el número que más se repite. Perfecto, eso sí han sabido. Es más fácil, ¿no es cierto? Estas tres medidas, chicos, se llaman medidas de tendencia central. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? ¿Por qué tienden a estar en el centro? ¿Ok? En una población ideal, es decir, en una campana de Gauss, así como está, ideal, hermosa, bonita, sin ninguna variación. La media, la mediana y la moda estarían en esta línea. ¿Ok? Estarían en la misma línea, aquí la media, aquí la mediana y aquí la moda, las tres ahí mismo. ¿Ok? Pero generalmente no están las tres ahí mismo, sino que está la una aquí, la otra está por acá al lado y la otra está por acá al lado. Pero las tres tienden a estar o a ubicarse en el centro. Por eso se llaman medidas de tendencia central, mis queridos chicos. ¿Sí? Ya. Y también hay una más. Si nosotros sacamos la varianza, ¿no es cierto? Que ya es un, una situación, este, ya de hacer, de trabajar con datos, que no lo vamos a hacer ahorita. Pero si yo sacara, este, la mediana. Más de hecho, si yo sacara la variación estándar. La variación estándar, chicos, estaría donde. Ya, estaría, eh, ¿dónde está? Ya, la variación estándar estaría ubicada aquí, eh, perdón, aquí en el centro, mis queridos chicos. Igual. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hasta ahí, por el momento veamos qué hay. Permítame un segundo. Ok. Chicos, cuando nosotros hablamos de, eh, la distribución normal de poblaciones, cuando hay una población normal. Bueno, como les había dicho, no todas, no todos los datos que nosotros sacamos, este, propiamente están muy o bien relacionados con las medidas de tendencia central. Es decir, no están en el centro. Ok. Pero, al nosotros considerar que es una población, eh, muy, muy uniforme. Ok. Nosotros usamos la campana de Gauss y le, eh, tratamos de acomodar a los datos sobre esas, sobre esa, sobre esa, este, sobre esas variables que nosotros calculamos. Ok. Ahora, aquí nosotros, bueno, alguien se dedicó a tomar todas las medidas, todos los datos y todo lo, de todo, de todo, para sacar probabilidades. Ok. Por ejemplo, si es que, bueno, estamos hablando de lo que hablábamos ayer, o la última clase, que era de las tallas de zapatos. Ok. Y yo no sé, por ejemplo, la última vez que lo, que lo hablaron ustedes, ok. Yo soy alguien externo y estoy viendo, y estoy viendo sus datos y digo, ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, yo sacarle a uno de ustedes y que la talla sea mayor de, eh, no lo sé, creo que era, creo que era 38, no, me miento, estoy mal. Creo que era 42, era la media, si mal no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? La media es 42. ¿Cuál será la probabilidad de sacar a alguien y que ese sea talla 44? Por ejemplo, que estaba por acá, por el, por ya la zona que ya no abarca mucha población, por lo tanto está descartada. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Y de acuerdo a este gráfico, usted puede sacar la probabilidad. Pero, como les digo, alguien ya se dedicó a eso y lo puso a disposición en unas tablas que se llaman tablas de Z, ok. Las tablas de Z, mis queridos chicos, son tablas que tienen o que guardan en sí ciertos porcentajes, ok. Ok. Ya. ¿Dónde puedo yo sacar ejercicio de Z, mi? Ya. Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esas tablas, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de esa tabla, mi. Entonces, nosotros nos manejamos con esta tabla para no hacer un procedimiento que, bueno, no les voy a enseñar, pero puede sacarse, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos? Ok. Ok. Estas tablas, mis queridos chicos, se manejan de la siguiente manera. Se manejan con la probabilidad, ¿ok? Ya. Ok. A ver chicos, perdón, estoy acá con una situación. Muy bien. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Miren. Aquí, esto de aquí se lee de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad? De que lo que yo quiero escoger sea menor o igual a 0.46. Es decir, este dato, chicos, que estamos alcanzando nosotros aquí, es este, ya. Y queremos calcular la probabilidad, ¿no es cierto? De que Z sea mayor o igual a 0.46. ¿Qué es Z primero que nada? Z es lo que yo quiero calcular. Por ejemplo, que sea, no lo sé, que sea, bueno, ya les voy a explicar cómo sacar Z para que usted se dé cuenta, ¿ya? Pero bueno, en fin, este, tenemos el 0.46, ¿no? Entonces, en la tabla de Z nosotros tenemos estas que son centésimas y estas que son décimas, ¿ok? Tenemos que ubicar el 0.4 e irnos hasta el 0.06, porque ahí se forma el 0.46 y ahí yo ya puedo ver qué probabilidad hay, que en este caso es 0.6772, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo entonces nosotros calculamos esa, ese valor de Z, chicos? ¿Cómo nosotros calculamos ese valor de Z? Porque usted dice, ok, pero ¿qué significa Z? ¿Sí? Z se calcula de la siguiente manera, mis queridos muchachos. Les voy a poner en este lado de acá. Muy bien, Z se calcula de la siguiente manera, el valor menos la media sobre la, este, ¿cómo se llama? Varianza y desviación estándar, ¿ok? Ya, entonces de esa manera nosotros calculamos la, el valor de Z para poder averiguar mi, eh, mi probabilidad, ¿ok? Muy bien, ¿cómo entonces? Por ejemplo, dice lo siguiente, la temperatura de Guayaquil durante el mes de agosto está distribuida normalmente con una media de 28,5 grados centígrados. Esto es U, U es la media, y aquí hablamos de 28,5 grados centígrados, ¿ok? La desviación estándar, que es esta, ¿ok? Dice que es de 4 grados centígrados. Y aquí viene, ¿cuál es la probabilidad de que... La temperatura, ¿dónde está? En Guayaquil durante el mes de agosto esté por debajo de los 30 grados centígrados. Esto es, entonces, X. ¿Ok? X igual 30 grados centígrados, desviación estándar 4 grados, y la media es 28,5. Entonces, reemplazamos en esta fórmula, Z es igual 30 menos 28,5, todo eso sobre 4. 30 menos 28,5, entonces me da como resultado 28,5, 29,30. 1,5 sobre 4, ¿ok? Entonces, 1,5 sobre 4 me da 0,375. Tengo mi tabla, ¿ok? O mi valor de Z. ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente me voy yo a mi tabla, ¿no? En este caso sí funciona, 0.1, 0.2, 0.3, y me voy hasta el 7, que sería 0,6443. ¿Ok? Entonces, mis queridos chicos, así 0, me decía, ¿cuánto era 0,6443? Para calcular la probabilidad de cuando Z es menor o igual a 0,375, entonces, la probabilidad es 0,6444. Ok. Entonces, mis queridos chicos, así se escribe, ¿no? Probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,375, que es lo que me salió del valor de Z, es igual a 0,6443. Es decir, un 64% de probabilidad de que la temperatura en Guayaquil sea de 30 grados. ¿Ok? Entonces, con los datos que nos dieron, mis queridos muchachos, lo que hacemos nosotros es simple y sencillamente averiguar cuál es la probabilidad. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Por favor, tal vez alguna duda. No, ninguna duda. Ya. Ok. Miren. Cuando nosotros calculamos esto, mis queridos chicos, les voy a hacer una explicación y después, pues, trabajamos. Ok. A verlo. Eso. Creo que con esta explicación vamos a terminar y la próxima clase, pues, terminamos la distribución normal. Miren. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nos damos cuenta de esto y sacamos el valor de Z, por ejemplo, que Z esté por aquí. Ok. ¿Qué pasa con este valor de Z? Este valor de Z abarca todo esto de aquí. Es decir, si yo digo, ¿Qué probabilidad habrá de que, no sé, la talla sea de zapatos, no? Sea 43, se me ocurre. Yo estoy abarcando todos estos. Desde la talla 0, prácticamente, hasta la talla 43. Ok. Lo que sea que yo esté investigando. Ok. Ahora, ¿Qué pasa si es que en este caso yo quisiera, no desde 0 hasta acá, sino solamente calcular un porcentaje así? Ok. ¿Cómo lo haría? Si solo quiero calcular un porcentaje, no desde 0, sino desde un valor hasta otro valor. A ver, chicos, ¿Cómo lo haríamos? ¿Puede pensar usted algo? ¿Qué pasa si es que en este caso yo quisiera, no desde 0, sino 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 desde 0. ¿Qué pasa si no lo haría? ¿Que pasa si está? ¿A dónde están? ¿Qué pasa si está el Bialy? ¿Qué pasa si está el Bialy? ¿Sí? ¿Le digo? Sí. Ya, para terminar, porque ya se nos termina la hora. Ahí están ustedes tan participativos que me hacen emocionar. Ok, miren, para la primera, no es cierto, para esto, para resolver esto, nosotros vamos a hacer la siguiente cosa, chicos. Primero vamos a calcular la probabilidad de Z para este valor de aquí. Ok, es decir, que me calcule la probabilidad de Z para todo este rango de valor. Ok, después hago otra probabilidad para que me calcule el límite inferior, que sería esta raya de aquí. Es decir, para que me calcule todas estas posibilidades. Ok, y después lo que voy a hacer es restar esta probabilidad menos la de acá, porque ahí se van a restar todas estas probabilidades y voy a quedar así. Ok. Sí, próxima clase hacemos ejercicio con eso, chicos. Nada más, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente hora de clase. Cuídense. Bye. No, 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 no.